La opinión del día. No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Y es que tras cuatro meses de espera, este sábado Andrés Manuel López Obrador tomó protesta convirtiéndose en el presidente número 65 de los Estados Unidos Mexicanos, abriéndose así un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, cargado de una gran efervescencia social como es característico de Andrés Manuel, líder carismático y sencillo para unos y populista y demagogo para otros. Y es que más allá del acto protocolario con el que bajo la legitimidad democrática se recobró nuevamente el liderazgo y el poder político del Ejecutivo, el país presenta enormes retos y problemáticas que atender, por lo que será importante priorizar para poder coordinar y ejecutar de manera efectiva el proyecto denominado Cuarta Transformación, el cual tendrá solo seis años para revertir la herencia de una serie de falta de resultados sistemáticos de los gobiernos anteriores. Tras el diagnóstico del primer mensaje del presidente Andrés Manuel, el neoliberalismo ha sido el mayor de nuestros males, teniendo que recordar que esta corriente política y económica es una ideología que emana de la interdependencia compleja del sistema internacional, a la que nuestro país se tuvo que adaptar. Por lo que tendríamos que preguntarnos si el mundo está cambiando también hacia otro paradigma o solo nosotros somos los que creemos que este sistema está llegando a su fin. Aislacionismo, proteccionismo y guerra comercial, ultranacionalismos que han mermado a la hiperglobalización y al regreso del Estado-Nación como actor preponderante, es una realidad contemporánea que lo podríamos comprobar con liderazgos como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía, Putin en Rusia y Xi Jinping en China, los cuales han emprendido una estrategia de política exterior a través del fortalecimiento de la interior y de ellos como principales actores, pudiendo estar ante el desdibujamiento neoliberal que podría ser la pauta a encontrar nuevas oportunidades ante el riesgo latente de la incertidumbre y de la falta de cooperación multilateral efectiva.